Chiquis, ya son 15 años que se nos pasaron súper rápido. Desde tu llegada a nuestras vidas, nos has regalado momentos increíbles, compartiendo tu sonrisa, humor y virtudes. Me gustaría nombrar algunos talentos, por ejemplo, tu sinceridad. ¿Está rico? ¿Está rico, Pamela? No. ¿No está rico lo que te hice? Tu liderazgo. Tus ganas de aprender cosas nuevas. ¿Te vas a divertir hoy? ¿Vas a bailar? ¿Y a cantar? Sí. Bye. Tu gran entusiasmo. Tus explicaciones y formas de expresar tu sentir. No, nada más te voy a preguntar que por qué estás triste. Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué ya me tocé, digo, tete. Pero esto estoy triste. ¿Y qué te pasó? Mi, este. ¿Qué se, qué se te rompió? Mi, este, 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 este. ¿Cuál corazón? ¿Qué? ¿Cuál corazón se rompió? Este es mi pata. Yo, este, este es mi pata. Y el mío no se rompió porque tú dejas mucho tiradero. No. ¿Por qué no? Porque, 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 porque no, esta, este, porque tú te te no hacías, pero esto no está. Y yo. Tu habilidad para salirte con la tuya. Pamela ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás comiendo chile? ¿Quién te lo dio? Papá ¿Tu papá te dio ese dulce? No, papá ¡Eso pica! ¿Tu gran talento para cantar? Pamela, cántame la de Lady Gaga Y para bailar Pero lo que más me sigue impresionando Es tu facilidad para ganarte los corazones de la gente que te ama Tienes la combinación perfecta de inteligencia, carisma y dulzura Y esa chispa única que Dios te regaló Y que te hace diferente a todos Consérvala Cuídala Sigue sonriendo sin motivos Sigue abrazando a tus perros Sigue cocinando para Sofía Sigue discutiendo cada vez que sientes que tienes la razón Aunque nos enojemos un poco Sigue apoyando a tus hermanos Sigue llenándote de amigos Y sigue regalándonos a tu papi y a mí Estos momentos mágicos Que nos das en las cosas más simple Cuando caminamos de la mano Cuando sonríes en las mañanas Cuando preparas avocado toast Cuando dices te amo sin ninguna razón Hasta cuando cuentas chistes malos Te voy a decir un secreto Cada noche cuando Sofía Y tú me piden que vaya a su cuarto A darles el beso de las buenas noches Los 10 segundos que tardo en caminar De regreso a mi cuarto Voy agradeciéndole a Dios Por tenerlas en mi vida Dios ha sido tan generoso Nos encanta ver poco a poco La mujer hermosa en que te estás convirtiendo Nunca cambies Eres hermosa y perfecta Aunque me tengas bloqueada En Facebook y en Instagram Te amo siempre Pam Tu mami Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video